¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, aquí les traemos un dato que anda circulando en las redes sociales de este Hexaclone Estados Unidos. Porque como te mencionamos, te traemos una información que tal vez sea verdad o tal vez sea mentira, pero como te dije, es una información muy valiosa que puede cumplirse sí o no. Que a lo mejor ya la escuchaste o a lo mejor no, pero de todos modos te la vamos a decir en este momento. Bien, esta información va dirigida sobre el equipo rojo. Sí, como vieron bien, esta información que circula en las redes sociales va dirigida sobre el equipo de famosos. Pues según estos datos que circulan, se comenta que muy pronto este equipo va a recibir a su reemplazo. Porque recuerda que este equipo rojo tiene a un integrante menos que salió por una lesión. Y esta participante que salió fue nada menos que Chely Cantú. Así que por lo tanto, se espera que muy pronto llegue su reemplazo por ella. Y como te mencionamos, esta información es más enfocada a este reemplazo que llegará a cubrir a Chely Cantú. Porque como te mencionamos, Chely se fue hace poco por lesión y no por eliminación. Así que por este lado, es válido que este equipo reciba reemplazo. Porque si fuera por refuerzo, entonces aquí también el equipo de contendientes tendría que haber recibido refuerzo. Pero como te dije, no es refuerzo, sino que es reemplazo. Que es una cosa muy distinta a lo otro. Porque este refuerzo viene a cubrir a Chely Cantú. Porque como te mencionamos, Chely se fue por lesión y no por eliminación. Y por lo tanto, esta filtración que circula en redes sociales, se comenta que la integrante que viene a cubrir a Chely Cantú va a ser nada menos que Norma Palafox. Sí, amigos y amigas, como oyeron bien, de acuerdo a estos rumores que circulan en redes sociales, se espera que Norma Palafox llegue a cubrir a Chely Cantú en este reality en estos días. Así que por lo tanto, vamos a ver si ella llega a reemplazar a Chely Cantú. Porque se ve muy difícil, amigos y amigas, de que Norma Palafox llegue a cubrir a Chely Cantú. Porque como conocen bien, Norma se encuentra ahorita jugando con su equipo allá en México. Así que por lo tanto, se ve muy complicado que Norma Palafox llegue a cubrir a la primera campeona de este reality. Pero ya veremos si se cumple o no se cumple. Porque si esto se llega a cumplir de que Norma Palafox llegue a reemplazar a esta campeona de la primera temporada, este equipo rojo se haría muy poderoso, amigos y amigas. Porque recuerda que Palafox también fue campeona y en su temporada era muy buena. Y por lo tanto, si ella llega, este equipo se podría reforzar aún más en frente de los contendientes. Que este equipo en este momento está pasando por un mal momento, pero poco a poco empieza a despertar también. Así que por lo tanto, vamos a ver si Norma Palafox, como se dicen estos rumores, llega a cubrir a Chely Cantú en este reality. Y si aún así no es ella la reemplazo, de todos modos, este equipo de famosos debe recibir a una integrante. Que puede ser también que entre Viviana a cubrir a Chely. Pero esto ya lo veremos más adelante, amigos y amigas, porque el tiempo nos dirá si llegará Palafox o llegará Viviana o llegará otro integrante. Porque también de acuerdo a estas filtraciones, según esto, si Norma Palafox llega a cubrir a Chely, entonces aquí Chely Cantú ya no estaría regresando a este reality a formar parte del equipo rojo. Porque recuerda que se había comentado que ella iba a regresar otra vez después de un mes a estar con su equipo rojo a seguir luchando por llegar a la gran final. Pero como te dije, vamos a ver qué va a pasar más adelante y el tiempo ya nos dirá quién es el reemplazo de Chely. Y también vamos a ver si esta campeona de la primera temporada regresa otra vez a estar con su equipo o regresa como comentarista de este reality. Y con todo esto, amigos y amigas, dime tú, ¿tú crees que en verdad Norma Palafox va a regresar a cubrir a Chely Cantú? Y también comenta, ¿te gustaría ver a esta integrante Norma Palafox estar con el equipo rojo o te gustaría ver a otro integrante reemplazar a la primera campeona del reality? Coméntalo en los comentarios. Bueno, mi gente, aquí les traemos un dato que anda circulando en las redes sociales de este Hexaclone Estados Unidos. Porque como te mencionamos, te traemos una información que tal vez sea verdad o tal vez sea mentira. Pero como te dije, es una información muy valiosa que puede cumplirse sí o no. Que a lo mejor ya la escuchaste o a lo mejor no, pero de todos modos te la vamos a decir en este momento. Bien, esta información va dirigida sobre el equipo rojo. Sí, como vieron bien, esta información que circula en las redes sociales va dirigida sobre el equipo de famosos. Pues según estos datos que circulan, se comenta que muy pronto este equipo va a recibir a su reemplazo. Porque recuerda que este equipo rojo tiene a un integrante menos que salió por una lesión. Y esta participante que salió fue nada menos que Chelly Cantú. Así que por lo tanto, se espera que muy pronto llegue su reemplazo por ella. Y como te mencionamos, esta información es más enfocada a este reemplazo que llegará a cubrir a Chelly Cantú. Porque como te mencionamos, Chelly se fue hace poco por lesión y no por eliminación. Así que por este lado es válido que este equipo reciba reemplazo. Porque si fuera por refuerzo, entonces aquí también el equipo de contendientes tendría que haber recibido refuerzo. Pero como te dije, no es refuerzo, sino que es reemplazo, que es una cosa muy distinta a lo otro. Porque este refuerzo pues viene a cubrir a Chelly Cantú. Porque como te mencionamos, Chelly se fue por lesión y no por eliminación. Y por lo tanto, esta filtración que circula en redes sociales, se comenta que la integrante que viene a cubrir a Chelly Cantú, va a ser nada menos que Norma Palafox. Sí, amigos y amigas, como oyeron bien, de acuerdo a estos rumores que circulan en redes sociales, se espera que Norma Palafox llegue a cubrir a Chelly Cantú en este reality en estos días. Así que por lo tanto, vamos a ver si ella llega a reemplazar a Chelly Cantú. Porque se ve muy difícil, amigos y amigas, de que Norma Palafox llegue a cubrir a Chelly Cantú. Porque como conocen bien, Norma se encuentra ahorita jugando con su equipo allá en México. Así que por lo tanto, se ve muy complicado que Norma Palafox llegue a cubrir a la primera campeona de este reality. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!